Buen día, profesor, si se escucha. Vamos a, bueno, estamos aquí. Ya habíamos hecho la tabla alumnos. Ahora voy a hacer la tabla, aquí está, administrativo. Pero lo voy a hacer en esta oportunidad con vista de diseño, que es la forma adecuada y avanzada. Este campo de edad no lo vamos a poder calcular como campo calculado. Y luego les voy a enseñar cómo se calcula con una consulta, que es lo que realmente se debe hacer. Ya, entonces lo voy a quitar y lo vamos a calcular luego con una consulta, que son consultas de campo calculado. Por eso les dije al principio, datos que se calculan como la edad. Ahora, si yo no tuviera la fecha de nacimiento, o sea, si yo esta fecha de nacimiento no lo tuviéramos, no lo registráramos, ahí sí sería complicado calcular la edad. Pero como tenemos la fecha de nacimiento, con eso ya podemos calcular la edad ya sea en una consulta o ya sea en el formulario. A ver, entonces si yo deseo crear una tabla en vista de diseño, lo voy a crear. Acá dice diseño de tabla. ¿Verdad? Crear diseño de tabla. Bien, hacemos clic ahí y listo. Te sale una ventanita de esta manera, ya no es este... Como Excel que se tiene que escribir arriba en las cabeceras, no, acá ya tenemos que colocarlos aquí en esta columna todos los campos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver, el primer campo es código. Vamos a colocar acá. Voy a cambiarlo, code administrativo. Ya, así va a ser mejor. Del tipo autonumeración, acá tienes que escoger desde el principio qué tipo de dato le vas a asignar. Y si es que va a ser el campo principal, recuerda que el campo principal es el campo que tú asignas. Que va a identificar a cada registro, o sea, es un campo único. No puede repetirse. Entonces, por eso se recomienda usarlo como autonumeración. En ese sentido no se va a duplicar nunca, porque se va incrementando automáticamente. Pero hay que colocarle la llavecita a nosotros mismos. Aquí, acá hay una llave que dice clave principal. Tú le haces clic y ya se le asignó la llave. ¿Qué pasa cuando le asignan la llave? Lo estás asignando, le estás haciendo que se identifique como campo principal. Es un campo que no se puede repetir. Y si tú le das autonumeración, mucho menos, pues, ¿no? Porque se va a generar automáticamente. Ahora, vamos con el otro campo. ¿Qué viene acá? A ver, nombres, apellido P, apellido M. Bueno, parecido a los alumnos. Nombres de tipo texto corto. Apellido P, de tipo texto corto. Apellido M, de tipo texto corto. Luego creo que viene fecha y nacimiento. Sí, F nacimiento. Del tipo fecha y hora. Luego, este, distrito. En el caso del distrito, nuevamente voy a explicar un campo que se va a generar por medio del asistente de búsqueda y relación. ¿Ya? Del asistente de búsqueda y relación. ¿Ya? Sí. Cuando damos nombre al campo, se recomienda darle el nombre todo junto, en una sola palabra. ¿Ya? Bien, entonces, en el caso del distrito, también voy a ser un asistente porque necesito mostrar aquí los valores que tiene la tabla distrito. Por eso lo hemos creado. ¿Ya? Me voy acá, asistente para búsqueda. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores de una tabla. Entonces, en el siguiente. Siguiente. Escogemos la tabla distritos porque quiero usar los datos de esta tabla. Siguiente. ¿Qué campos quieres mostrar en esta lista? Todos, porque solo son dos. Voy a mostrar los dos. Siguiente. Acá se hace clic para agregar. Y lo voy a ordenar por el nombre. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Te va a pedir que lo guardes. Entonces, tú le dices sí. Y lo guardamos con el nombre de. La tabla se llama administrativos. Administrativos. Listo. ¿Qué más? A ver, luego distrito viene la dirección. Colocamos dirección acá. Del tipo texto. Celular. Del tipo texto. Fecha de ingreso. El tipo fecha y hora. Tipo de estudio. El tipo de estudio. T estudio. También lo vamos a hacer mediante un asistente. Para poder escribir una lista de tipos de grado de estudio. Vamos a poner secundaria, técnico y universitario. ¿Ya? O licenciado. Entonces, colocamos acá. Asistente para la búsqueda. Y en este caso no voy a usar datos de otra tabla porque no tengo. Entonces, lo voy a escribir. Activamos esta segunda opción. Siguiente. Y ahí vamos a escribir, por ejemplo, técnico. Primero secundaria. Secundaria. Técnico. O licenciado. Siguiente. Finalizamos. Ya está, ¿no? Esos son los tres datos que quiero mostrar ahí. ¿Qué más? A ver. Email. Email. Del tipo texto. ¿Ven? Esos serían los campos que yo voy a utilizar en esta tabla. Para el próximo ejercicio, ya me voy a dedicar a explicarles las propiedades que tiene cada campo. Acá se ven. ¿No? No todas se utilizan. Depende del tipo de dato que guardas. Vamos a tener que ir aplicando algunas propiedades para que tú vayas aprendiendo propiedades de campo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces ya tenemos esta tabla construida. Lo que nos queda es registrar algunos datos para probar la tabla. Me voy acá a ver. Siempre. Cuando yo quiero registrar, siempre tengo que irme a la vista hoja de datos. Vista hoja de datos. Ahí. Hago clic. Sí. Y ahora sí. Vamos a registrar algunos datos. A ver. Vamos a colocar aquí una iniciativa. A ver. Celia. Subloaga. Camones. Fecha de nacimiento. Distrito. Acá sale automáticamente. Ahí está. Vamos a aumentar acá un poco. Dirección. Vamos a aumentar. La avenida. Los pinos. Ahí está. Un celular. Una fecha de ingreso. Un grado de estudio. Esto parece una lista. Ahí está la lista que hemos creado con el asistente. Vamos a ponerle técnico. Y un correo electrónico. Listo. Ahí tenemos. Registrado para comprobar cómo funciona esta tablet. Más adelante vamos a tener que registrar bastantes registros si queremos practicar lo que es este las consultas, ¿no? La razón de ser. ¿Para qué creo una base de datos? ¿Qué voy a hacer con la base de datos? Con la base de datos lo que se hace es consultar. Ver información rápida, ¿no? Automatizada. A eso se le llaman consultas. Bien. Entonces, voy a registrar otro administrativo. Vamos a poner aquí Juan. Juan García Noel. 5, 05, 08, del 89. Vive en. Comás, en el Quirón. Y Cap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fecha de ingreso. Ingreso el 10 del 12 del 98. y 8 y es licenciado su correo es Juan o un loop punto ya está pueden ustedes ingresar los datos como les digo para practicar consultas ya tenemos que agregar bastante información a la base de datos por ahora estamos simplemente construyendo la tabla y agregando algunos registros para comprobar cómo funciona la tabla, cómo funciona el registro ahora sí vamos a, voy a cerrar esto se hace clic derecho, cerrar guardar, sí, le dices y listo voy a crear la última tabla que es la tabla más importante que es esta tablita de lo que es la matrícula esta la ficha de matrícula vamos a colocarlo acá aquí ficha de matrícula tabla ficha matrícula bien, la tabla ficha de matrícula va a tener los siguientes tablas el número de matrícula que va a ser del tipo autonumeración la fecha que va a ser del tipo date por el tipo fecha y hora la carrera carrera que va a ser un asistente un asistente de búsqueda y relación el alumno que también es un asistente de búsqueda aquí nada más vamos a matricular al alumno el monto vamos a colocar ahí o el el costo o el pago vamos a ponerle pago y acá colocamos money aquí si vamos a hacer un campo calculado descuento descuento para que ustedes puedan ver hace un momento quería calcular la edad pero eh refrescando la memoria la edad el campo calculado no está permitido porque no hay funciones que no permitan realizarlo eso se hace en consulta ¿no? en consulta o en formulario que ya más adelante lo vamos a hacer pero en el caso del descuento sí por ejemplo en el caso del descuento vamos a poner tipo de datos si no si no ¿ya? y acá colocamos importe des que es el descuento va a ser money y luego vamos a eh calcular el de pago total pago que sería también money luego el administrativo es el que genera la matrícula es el que genera la matrícula es un asistente un asistente de búsqueda y por último una observación la observación vamos a poner el texto largo listo ¿ven? entonces esos son los datos importantes de una ficha de matrícula ¿no? el número el número de la ficha de matrícula la fecha que se realizó la carrera que va a estudiar el alumno o primero sería alumno luego carrera ¿no? vamos a esto cortarlo y vamos a pegarlo acá primero sería el alumno luego la carrera que va a estudiar el pago que realiza la tabla va a tener una opción que te va a permitir activar si es que tiene un descuento o desactivar si es que no lo tiene el importe del descuento se va a calcular y el total pago se va a calcular a ver aquí esto me olvidé este es calculado y este es calculado ¿no? y aquí vamos a poner en práctica lo que es calcular ¿no? campos calculados y vuelvo a resaltar la edad que se calcula con funciones de tipo fecha no funciona o no se puede realizar como campo calculado ¿ya? ¿listo? anoten por favor porque ahorita empiezo a hacer esta tabla la llave principal lo va a tener el primer campo este anoten anoten ahí le doy unos segunditos vamos a ver vamos a ver listo vamos entonces a access para ir para diseñar esta tablita tenemos asistente de búsquedas tenemos campo calculado en esta tabla esta tabla está un poquito más avanzada que las anteriores entonces voy aquí crear diseño de tabla ya lo voy a hacer con diseño ya no con tabla esto es con tablas cuando es en vista hoja de datos las primeras que hicimos ahora estoy haciendo con diseño de tabla no la anterior que he hecho lo he hecho con diseño de tabla y la que voy a hacer ahorita también le hago clic y empiezo no matricula no matricula del tipo autonumeración y le colocamos la llavecita de una vez aquí tú le haces clic al campo y le colocas la llave y listo eso que significa que es un campo único que es el campo que identifica cada registro que más viene la fecha la fecha del tipo fecha y hora el alumno alumno que es un asistente ¿por qué es un asistente? porque los datos del alumno ya los tengo ya los tengo guardados en una tabla llamada alumnos o sea si yo necesito de esos datos lo relaciono pues aquí coloco asistente para la búsqueda siguiente alumnos me voy a relacionar con la tabla alumnos porque requiero los datos de los alumnos acá no vas a agregar todos aquí se agregan los los primeros ¿no? los más importantes el código su nombre y su apellido nada más con eso sobrado ya lo lo identifico para saber qué alumno es siguiente lo ordenamos por el nombre puedes ordenarlo por el apellido paterno voy a ordenarlo por el apellido paterno siguiente siguiente finalizamos se dice que lo guarde sí y lo guardamos la tabla como ficha ficha guión bajo matrículas bien vayan haciéndolo por favor y les doy unos segunditos para continuar con esta tabla ya hice la tabla perdón el campo alumnos que es un campo un asistente ¿no? para relacionarme con la tabla alumna bien continúo ¿qué más sigue? a ver carrera que también es un asistente ¿por qué? porque las carreras también ya las tengo registradas entonces coloco carrera carrera no es carrera acá también es alumno no es alumno es uno solo ¿ya? la fecha el alumno la carrera que va a estudiar es un asistente igual la primera opción porque me voy a relacionar con la tabla carreras siguiente carreras esta carrera siguiente y agrego los dos ¿no? solo tiene dos siguiente y lo ordeno por el nombre de la carrera siguiente siguiente finalizar si le dices y listo ya tenemos la carrera ¿no? ya tenemos esa lista de todas las carreras porque lo tengo registrado en la tabla carreras ¿quién más? a ver pago el pago va a ser del tipo moneda o money ¿ya? en algunas oportunidades he trabajado con access en inglés y también a veces trabajo con sql server y ahí es inglés ¿no? por eso que ahí he puesto money pero debería haber colocado moneda mejor moneda es lo mismo para que no se confundan moneda ahora ¿qué más viene? después del pago viene el descuento ¿no? en el caso del descuento es un tipo de datos si no aquí está si no y luego viene el importe del descuento el importe del descuento se recomienda guardar ya está y ahora sí voy a hacer el primer campo calculado a ver pero coloco el enunciado vamos a colocar el enunciado para entenderlo bien lo voy a colocar acá en descripción ¿verdad? este este esta área es para poder escribir algo como una explicación una descripción del campo voy a colocar acá si si tiene descuento el eh cinco por ciento del pago toma caso contrario cero descuento o sea eh hay una condición si le activamos la opción descuento o sea si tiene un descuento eh debe calcular el cinco por ciento del pago de lo contrario debe salir cero ¿ya? entonces ese va a ser el campo calculado vamos a colocar aquí eh importe de se llama el importe de es todo junto ahí está y vamos a realizar colocamos acá calculado colocamos acá calculado ¿dónde estás? acá estás y acá tenemos que hacer una fórmula en el access también se utiliza la función si eh que existe en excel ¿no? y en los lenguajes de programación también se utiliza se llama if entonces nosotros colocamos aquí en el access se llama sin ya sin así ven doble i n m pero la segunda i se coloque en mayúscula por defecto acá colocamos si el descuento este este campo llamado descuento ahí está es igual entre eh bueno colocamos si si tengo que ponerle tilde porque esto viene con tilde ¿da? si es igual a si punto y coma viene la parte verdadera la parte verdadera dice si es que tiene descuento el el cinco por ciento del pago ¿no? entonces colocamos cero punto cinco cinco por ciento es cero punto cero cinco ¿no? ya por el pago entre corchetes pago ahí está ¿da? caso contrario punto y coma cero cero descuento esa sería la fórmula les voy a enviar voy a probarlo primero luego les envío para que ustedes lo tengan más claro lo puedan ver mejor porque tal vez ahí no lo pueden ver si trabajan con Windows 8.1 es coma si trabajan con Windows 10 es punto y coma ¿ya? si trabajan con Windows 11 es también punto y coma voy a aceptar y ahorita les envío esta fórmula y les voy a hacer el ejemplo ¿ya? acepto ya está y voy a ejecutar la tabla para hacer el ejemplo si funciona o no siempre se recomienda conforme vas calculando probar y continuar con los siguientes cálculos voy acá si yo deseo registrar te vuelvo a repetir tienes que irte a vista hoja de datos cuando tú estás en vista de diseño y quieres registrar datos hay que irse a vista hoja de datos y le dices vamos a probar esto se va a generar solo la fecha que se va a circular va a hacer hoy el alumno acá va a aparecer una lista mira ahí está la lista de los alumnos ¿ya? si yo deseo si el alumno no está en el sistema tengo que primero agregarlo acá en alumnos y luego ya va a aparecer aquí así son los sistemas ¿no? pues ahí aparece mira el alumno entonces voy a escoger por ejemplo amarilla va a estudiar mira acá deben aparecer las carreras ahí está mira todas las carreras que hemos registrado un poquito más grande ahí está ¿no? por eso lo bueno de una base de datos cuando se relaciona todo esto lo sistematiza ¿no? lo hace más rápido poder trabajar aquí yo voy a escoger por ejemplo cosmetología y va a pagar cien soles listo hasta ahí el este campo calculado al parecer está funcionando sale cero ¿por qué? porque no tiene descuento si yo le activo aquí ahorita si yo le activo debe aparecer el cinco por ciento de los cien soles que debe salir este cinco soles ¿no? a ver vamos a ver le activamos vamos a ver que sí tiene un descuento y ahí sale miren cinco ¿eh? cinco ahora yo lo desactivo va a regresar a cero ahí está cero ¿por qué funciona? porque se ha programado si descuento es igual a si cuando tú haces clic aquí es porque está en si internamente eso vale si cuando tú lo desactivas significa no por eso el tipo de datos se llama signo ¿verdad? pues vamos a ponerle ahí sí tiene un descuento ¿verdad? y ya lo calculó mira automáticamente lo calcula los campos calculados salen automáticamente y no puedes modificarlos no puedes ni borrarlos porque son calculados bien a eso se le llama un campo calculado voy a regresar ya sabiendo que funcionó voy a regresar aquí a vista diseño acá está y regreso a mitad ¿verdad? entonces ahora hay propiedades ¿no? por ejemplo si tú tú ves aquí el cinco soles se ven en número normal ¿no? en general yo quisiera que aparezca también en moneda entonces hay propiedades que tú puedes hacer esto tú le haces clic y aquí en propiedades acá hay formato y aquí vamos a cambiarlo a moneda y listo ¿ya? a partir de ahí si yo veo mi registro vas a ver que aparece ya en tipo moneda ¿verdad? ahí está ahí está ¿no? en moneda si le activo el descuento cinco soles si le desactivo cero sale ¿verdad? comprobado que funciona correctamente ahora vamos a seguir calculando porque acá también nos piden voy a pasarles este la fórmula por el chat ¿no? por el chat ahí está esa es la fórmula para que ustedes lo puedan copiar y verlo analizarlo eso en palabras dice si el descuento es igual a si es porque lo activamos el si va con mayús perdón va con tilde en la i ¿verdad? si es igual así el cero punto cero cinco del pago caso contrario cero igual que excel ¿verdad? igual que excel ahora vamos a calcular ¿qué más sigue? a ver nos dice el total pago ¿no? que sería la resta del pago menos el descuento entonces colocamos acá te pago también sería un campo calculado colocamos acá calculado nos lleva aquí y aquí colocamos pago menos descuento y nada más eso sería ¿no? siempre los campos van entre corchetes siempre los campos van entre corchetes aceptamos y listo ¿no? ¿verdad? eh eso ya lo voy a revisar luego vamos a ir avanzando con el lo que es este el administrativo que es un asistente también coloco administrativo es un asistente acá ¿por qué un asistente? porque eh voy a utilizar datos de la tabla administrativo que se coloca ahí siguiente administrativo siguiente agrego los tres primeros su código su nombre su nombre su apellido siguiente que se ordene por el apellido paterno siguiente 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 finalizamos y le digo ¿ven? y creo que ya sería ah faltaría la observación que fue el último campo observación del tipo texto largo ¿no? o sea texto largo ¿qué significa? que es un texto grande donde podemos escribir un párrafo bien te voy a enviar la otra fórmula también de lo que es el total pago para que tú veas ya hablo bien ahí ya está y voy a ejecutar para que vean cómo funciona o no funciona vamos a ver ahí está a ver aquí miren por ejemplo acá observamos que ya está funcionando oh acá está mal a ver 101 debería salir 95 ¿no? el total pago ahí está miren debería salir 100 menos el descuento 95 sale 101 vamos a ver por qué qué está sucediendo qué se ha hecho mal ah ya es que no es menos el descuento es menos el importe de acá lo podemos borrar y coloco importe de eso es si yo le he puesto menos el descuento el descuento no es un dato es un sí y un no por eso sale así medio raro ahora esa es la fórmula le voy a volver a enviar al chat ya la primera no no está bien la segunda sí está correcta a ver vamos a regresar y le digo y ahora sí el total pago que es un campo calculado sale 95 porque tiene descuento de 5 si yo lo desactivo va a regresar a hacer 100 ahí está si yo lo activo 95 si yo lo desactivo 100 ahí está el administrativo que realizó esta matrícula acá lo podemos escoger ahí aparece miren y la observación lo voy a dejar en blanco entonces notamos que está funcionando voy a registrar otro a ver acá hoy también matriculé al alumno Ricardo lo matriculé en administración paga 90 soles ¿tiene descuento? sí ya sale todo calculado ¿quién hizo esa matrícula? Juan también lo hizo ahí está miren estamos realizando campos calculados campos calculados regresamos rápidamente regresamos rápido en un minuto les mando el link para que ustedes puedan conectarse y de esa manera voy a realizar algunos este o que ustedes puedan hacer sus preguntas también ¿no? y ya estamos prácticamente finalizando esta base de datos y vendría el segundo paso que es para qué yo registro entonces serían las consultas vamos a empezar haciendo las consultas ¿bien? entonces regresamos rápidamente en un minutito un minutito y les mando el link aunque a veces bueno sí tenemos que avanzar un poquito más regresamos provecho 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 Gracias.